Esos son los ojos. Dicen que es lo último que ve las víctimas antes de ser escuartizadas. Por una razón que no entiendo, no sé por qué no pasó lo mismo con vos. Es un asco lo que hacen. Yo los vi. Es un mundo cruel. Cada uno se queda con lo que puede. El que yo te sabe la vida, él casi te la quita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es un mundo cruel.